Hola a todos, les damos la bienvenida a este espacio y los invitamos a hacer un recorrido por los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. En esta oportunidad hablaremos sobre un tema que siempre es importante, pero en este momento en que estamos en aislamiento preventivo, pues eso cobra mucho mayor relevancia. Desde que comenzaron a tomar medidas para prevenir el contagio frente al COVID-19, pues realmente el comportamiento y los estilos de vida de todas las personas han cambiado. Nosotros no somos ajenos a este fenómeno y por esa razón el tema de hoy es la salud mental, particularmente qué sucede al interior de nuestra comunidad universitaria. Para este tema nos acompaña el profesor Miguel Cote. El profesor Miguel es profesor titular de la universidad y director del Departamento de Toxicología. Bienvenido profesor. Buenos días a todos, gracias por la invitación. También nos acompaña el profesor Fabián Hernández, él es el jefe de la División de Salud de la Ciudad de Bogotá. Bienvenido. Gracias, muy amable, buenos días a todos. Bueno, antes de comenzar los invito a que damos la siguiente nota, que hace un contexto frente a qué está pasando en el componente emocional en los estudiantes universitarios del país. Las medidas de confinamiento para hacerle frente a la crisis del COVID-19 han cambiado drásticamente nuestra forma de vida. Uno de los aspectos más preocupantes es que el aislamiento prolongado y el sedentarismo pueden afectar nuestra salud mental. La población estudiantil, especialmente la que cursa programas de educación superior, es una de las más afectadas por la crisis. Según un estudio de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, el 55% de los estudiantes presentan síntomas de irritabilidad. El 48% presenta alteraciones en sus hábitos de sueño y el 35% ha visto aumentar sus conflictos de pareja. En la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, las cifras de atención psicológica han aumentado, especialmente por parte de los alumnos que pertenecen a los programas de admisión especial PEAMA y PAES. ¿Con qué herramientas cuentan los jóvenes para cuidar de su salud mental y de su bienestar integral en medio de la crisis del COVID-19? Bueno, quisiera empezar esta charla con el profesor Cote. Pues acabamos de ver como, digamos, una introducción de qué es lo que está pasando en los estudiantes y en la comunidad universitaria en el país. Pero quisiera preguntarle, profe, ¿cuál cree que ha sido el impacto de este aislamiento que tenemos en nuestra comunidad universitaria? Digamos, el impacto ha sido muy fuerte en la medida en que el aislamiento llevó a que los jóvenes que estaban aislados por ser de programas especiales y ciertas circunstancias quedaran más aislados. Y un primer punto muy importante fue el gran giro que hubo de pasar de estar mucho tiempo en la universidad y compartiendo con sus compañeros largas jornadas en el campus a quedar usted aislado en su propio espacio personal. Y en ese espacio personal ha habido dificultades de conectividad y de tener como los escenarios apropiados para pasar a la teleeducación de una manera abrupta. Eso se hizo en un fin de semana prácticamente, se trabajó como en tratar de hacer un ejercicio de aislamiento y el lunes ya estábamos todos aislados y llevamos casi 100 días en este plan. Profesores, de pronto también quisiera preguntar a los profesores, porque realmente pues sabemos que los estudiantes y el periodo que se habla de la comunidad estudiantil, pero también puede llevar una carga importante en este sentido. ¿Qué ha pasado con los profesores psicológicamente? ¿Qué tanto esto afecta también a nuestra población de docentes? Eso ha sido un cambio muy fuerte en ambos lados. En la consulta que yo manejo allá en el Hospital Universitario de Unisalud y del Programa de Salud Estudiantil, hemos tenido consultas tanto de estudiantes como de profesores. Para el profesor también ha sido muy difícil tener que pasar a hacer sus clases virtuales, tener que hablar frente a un computador, entonces o se han alargado las jornadas y la gente queda como muy insegura porque la interacción se vuelve un poco compleja. Entonces se ha aumentado mucho las tareas y las lecturas, entonces ha habido una recarga que es una queja de los estudiantes, que hay mucha lectura que existe, que están poniendo excesos de tareas y ha habido una dificultad en la parte interactiva. El profesor se queja de que no sabe y no recibe retroalimentación del estudiante y que a veces las discusiones o la parte final de la discusión activa en clase y de los comentarios se pierde porque o no se realizan o son muy pocos, entonces eso ha generado estrés en ambas partes. Lo mismo dar una clase de cálculo, de matemática, hay profesores que inclusive han conseguido un tablero para ponerlo en su casa y transmitir la clase. Hay estudiantes que se les cae la señal o tienen una señal muy defectuosa o en una clase muy larga el plan que tienen no les incluye eso, entonces tienen que buscar conectividad por otro lado, entonces eso ha sido un factor exceso. Se ha aumentado el estrés en la tecnología y el acceso a ella. Bien, profesor Hernández, quisiera preguntarle cuáles son esos principales motivos de consulta que hoy en día tenemos tanto de profesores como de la comunidad estudiantil. ¿Cuál es el motivo en que está más consultando la comunidad universitaria hoy en día? Sí, claro, podemos agrupar los motivos de consulta en tres grandes grupos. En primer lugar, todo lo que denota signos, síntomas intrusivos como estar alerta permanentemente por la situación, la angustia fisiológica, las reacciones de ansiedad, ese sería el primer grupo que agrupa los motivos de consulta. El segundo gran grupo que nos genera motivo de consulta son los conflictos, tanto familiares como a nivel de pareja. Y el tercer grupo lo agrupamos en el nivel de estrés permanente que está viviendo la comunidad universitaria. Como lo expresaba el profesor Cotet, es común encontrar estos signos y síntomas tanto en población de estudiantes como en población de docentes y administrativos. Profesor, ¿y se ha presentado un incremento en ese número de casos en este proceso? Sí, desde luego. A pesar de que la universidad hizo un trabajo estupendo de promoción y prevención, como lo sugiere la Organización Mundial de la Salud, con la experiencia previa de la pandemia del 2009, se hizo una búsqueda activa de personas, se llamaron los pacientes identificados, se puso una línea de atención al público, hay voluntarios trabajando en UN Escucha, se empezaron a dar TIC por todos los medios de la universidad, se ha disparado la consulta, está prácticamente al 100%, porque la gente empezaba a buscar ayuda y las personas que tenían algún tipo de psicopatología o de problemas, en la medida en que ha ido avanzando el tiempo de pandemia se disparan los síntomas y la gente quiere aprovechar la cuarentena como para solucionar cosas. La gente empezó arreglando el cuarto, empezó cambiando sus cosas en la casa y ahora también está haciendo como una revisión interna. Entonces mucha gente ha retomado tratamientos psicológicos y hay gente que se ha exacerbado sus rasgos de personalidad y entonces esto todo ha llevado a que todo el mundo esté como buscando ayuda también, lo cual es bueno. Profesor, ¿ustedes se logran identificar quiénes son los más afectados? ¿Quiénes son ese grupo de mayor riesgo en ese momento? En este momento tendríamos como grupos de riesgo, por ejemplo, la gente que está viviendo fuera de su familia, porque hubo mucha gente que vienen de provincia y en este momento están aquí en Bogotá y de pronto en la región de donde vienen ha habido problemas más fuertes con el COVID, no se pueden comunicar y quedan como con una situación de que el semestre se está alargando, la gente como que había hecho unos cálculos y entonces como que el tiempo no pasa y aquí todos en pandemia se va solucionando como semana a semana. Entonces ese es un grupo grande, los estudiantes de fuera de la ciudad, digamos aquí en Bogotá. Profesor Hernández, quisiera preguntarle cuáles son esos factores que más preocupaciones están generando en nuestra comunidad de estudiantes. Ya tenemos dos grandes grupos, un factor central de riesgo que es el contagio de sí mismo y el de la familia y ese pensamiento de desenlace catastrófico del mismo contagio. Ese es un factor que genera preocupación en la comunidad universitaria, tanto en estudiantes como en docentes. Y de este factor central se derogan unos factores periféricos que giran en torno a la pérdida financiera, a la pérdida de ese capital para pagar el semestre, para pagar las cuentas, para ayudar financieramente a la familia y eso se ve en la preocupación de nuestros estudiantes, al igual que otras como las dificultades de conexión, de internet, el rendimiento académico y estos factores que generan constante preocupación en nuestros estudiantes. Al igual que ese rendimiento bajo que puede generar una exclusión o una pérdida de la materia y puede estar afectando también ese bienestar de nuestros estudiantes. Profesor, porque yo quisiera preguntarle, uno en diferentes medios de comunicación leen pues que estas medidas que se están tomando para prevenir el contagio del COVID pues realmente se afectan a salud mental. ¿Qué nos puede decir usted en ese sentido? Claro, digamos, la universidad viene en un momento interesante, histórico. El semestre pasado, por los paros y todo lo que hubo, tocó hacer como tres semestres. Veníamos de un ritmo de estudio muy fuerte, acelerado y tocó frenar en seco. Entonces la gente le tocó cambiar de una rutina, de estar dedicado a estudiar eso, a quedar prácticamente en la casa y empezar a adaptarse a estas nuevas circunstancias. Entonces empieza a aparecer como el problema del encerramiento o del aislamiento social. Gente que tenía dificultades de convivencia, salía temprano de la casa y llegaba tarde. Se quedaba mucho tiempo en el campus, eso ya no se puede hacer. Gente salía a montar bicicleta o salía a trocar, entonces inicialmente tampoco. Entonces la gente empezó a quedar como encerrada y entonces eso disparó y es lo que hemos visto en noticias. Problemas de violencia intrafamiliar, problemas de aparecer detección de nuevos casos. Se han empezado a dar cuenta de que había algún familiar que tenía problemas y sintomatología de enfermedad mental. Empezaron a aparecer también casos de gente que consumía y no sabían. Entonces empezó a detectar, por ejemplo, el alcoholismo de los jubilados, gente que ya está jubilada y empiezan a darse cuenta que se toman. Entonces empezó a generar una rutina y empieza con el problema que ha habido, que es con el manejo que se da por los medios de comunicación. Entonces la gente empieza a hablar todo el tiempo de esto, empiezan a llegar mal, falsas noticias, empiezan a decir cosas. Entonces la gente como que se va obsesionando con esa situación. Entonces lo que se recomienda en estos casos es que uno tiene que tratar de mantener una rutina. levantarse temprano, arreglarse, tener un tiempo para trabajar, un tiempo para estudiar. El llegar al teletrabajo ha llegado complicado porque hay personas que en casa tienen que estar tres, cuatro personas trabajando. toca rotar el tiempo del computador, hay lugares. Entonces eso ha generado todas estas circunstancias. Entonces se recomienda tener un horario de trabajo, horarios de descanso y tratar de compartir. Pero es difícil porque con el teletrabajo también a todos se nos ha alargado la jornada y todos estamos como adaptándonos y empieza una fatiga crónica en la medida. Entonces esto se alarga y como que no se define ya lo que iba hasta junio o hasta agosto. Y esto es como las olas de la epidemia. Profesor Hernández, el profesor Cote toca un tema y es digamos el consumo de bebidas alcohólicas, de sustancias psicoactivas. ¿Esa situación es propicio hacer un caldo cultivo para que esa situación se implemente? Profesor Hernández, ¿han ustedes identificado esto? Es propicio que en ejercicios de confinamiento, de cuarentena, de estrés, de encierro, de fuertes tensiones, aumente el consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas. Sin embargo, hay que examinar en cada persona, en cada miembro de la comunidad universitaria los factores de riesgo que predisponen este consumo. Tal es como la soledad, la desocupación, el aburrimiento, la falta de redes sociales o redes de apoyo, la desocupación o como mencionaba el profesor, el estar o el pasar a un periodo de pensión, de disfrutar la pensión. Esto puede aumentar estos factores de riesgo en torno al aumento de consumo de bebidas alcohólicas y consumo de psicoactivas. Sin embargo, muchos de nuestros estudiantes también cuentan con factores protectores que evitan caer en este tipo de patologías o en este tipo de función de disfuncionalidades. Como cual, el estudiar, el solo hecho de estudiar y mantener la mente ocupada nos va a quitar de este factor de riesgo. El tener compañeros, el vivir y el compartir con la familia, el que el área de salud y la dirección de bienestar los monitoree. Esto ayuda a que los estudiantes no caigan en el consumo excesivo de alcohol ni de sustancias psicoactivas. Lo que vemos en consulta es que se mantiene la prevalencia, no ha aumentado significativamente, pero tenemos que seguir monitoreando a nuestros estudiantes para que no se genere este escenario propicio de consumo de psicoactivos ni de alcohol. Bien, profesor, ya entrando en los temas de qué es lo que ha hecho la universidad o qué está realizando para apoyar a la comunidad, tanto estudiantil como universitaria en general. Si un estudiante o un profesor siente que necesita ayuda, ¿cuáles son esos mecanismos y esos canales que tiene que seguir, profesor Cota? Hay una ruta que se ha elaborado, digamos, entre la universidad, el servicio de salud, la Dirección Nacional de Bienestar Universitario. Entonces tenemos una línea de buen escucha, tenemos un grupo de gente que escuchas y de acuerdo a eso se ha hecho una ruta específica donde hay psicólogos, trabajadoras sociales, enfermeras. Y entonces el paciente se empieza a escuchar, se hizo una búsqueda activa donde se buscaron personas que tenían enfermedades crónicas, que tenían problemas para la medicación. Se implementó y se está desarrollando desde Unisalud un programa de teleconsulta y telemedicina. El hospital universitario también empezó a hacer teleconsulta, telemedicina. Se contrataron psiquiatras en la Dirección Nacional de Bienestar Universitario y se hizo una red que tiene una cobertura nacional y se está remitiendo los pacientes a la facultad de medicina con el departamento de psiquiatría. Se abrió también una línea de escucha con los profesores para casos más complejos que necesiten retomar medicamentos, intervenciones en crisis y el hospital universitario. Y también se activó todas estas redes con las EPS para integrar una gran red para poder empezar a manejar las personas, hacer intervención. Es decir, lo que han denominado los primeros auxilios psicológicos en estas etapas de crisis y los casos que ya sean más complejos, poderlos remitir a la mayor prontitud, retomar tratamientos médicos y iniciar un hospitalizado. De acuerdo, complemento la respuesta del profesor Cote diciendo que se trabaja en cuatro estrategias, en cuatro grandes estrategias que agrupan lo mencionado por el profesor. Y esas cuatro estrategias, ¿cuáles son? La primera es la búsqueda activa de pacientes. Se llama a cada estudiante y se indaga por el estado de su salud y el de su familia. Y se de allí se observa que hay un riesgo en la parte de salud mental, se orienta a los servicios de psicología. En esta estrategia también viene trabajando Unisalud y las otras sedes de presencia nacional. La segunda estrategia gira en torno con la consulta, la consulta profesional paciente. Esta se ha venido efectuando, nunca se ha suspendido. Unisalud realiza este tipo de consultas para los funcionarios, docentes y administrativos afiliados. Y el área de salud la realiza a través de su sistema y su plataforma, que es CINSU. La tercera, que mencionó el profesor Cote, gira en torno al establecimiento de dos líneas de atención que funcionan 24 horas y a nivel nacional. Una de estas es la línea de los 5 ochos y la otra línea, una línea que habilitó la señora rectora, que es una línea 018000 y es a nivel nacional. Y todo miembro de la comunidad universitaria puede acudir allí en caso de necesitar algo. Y la cuarta estrategia, que también mencionó el profesor, gira en torno al seguimiento a poblaciones críticas o poblaciones con alto riesgo, que no lograron viajar a sus regiones de origen y tenemos que estar monitoreando permanentemente. Y el profesor Hernández, ¿esto ha implicado un mayor esfuerzo en cuanto a profesionales para la salud mental? Claro, la demanda aumentó y al aumentar la demanda nosotros debemos de aumentar la capacidad instalada. La dirección de la universidad ha apostado a esto y frente al aumento, por ejemplo, en el caso que nos convoca de la salud mental, se duplicó la capacidad instalada y hoy en día estamos atendiendo el doble de población que atendíamos en un periodo de normalidad. Profesor, usted ya nos nombraba unas líneas de atención, a lo menos se cuente un poco más tiempo, si en cuáles son estas, ¿cuáles son esos medios que se están utilizando para apoyar a esas personas que tienen algún tipo de alteración mental? Sí, nosotros estamos trabajando desde teleorientación. La teleorientación es una estrategia que está permitida por las Secretarías de Salud y el Ministerio de Salud. A través de la teleorientación hacemos la búsqueda activa de pacientes y hacemos ese control y seguimiento de la atención profesional que requiere cualquier miembro de la comunidad universitaria. Es básicamente a través de teleorientación y de las líneas de emergencia habilitadas. Profesor Jote, ¿quiere ampliar de pronto la información? Sí, eso es fundamental, digamos, el trabajo que se está haciendo, que hemos hecho porque es promoción de la salud, búsqueda activa de casos y de pacientes detectados, y con eso se hace una intervención, digamos, desde el modelo de la promoción de la salud y de la prevención indicada, y entonces se logra detectar los casos y las personas se les reactiva sus tratamientos, y eso evita mucho las complicaciones de esperar hasta que las personas hagan los crisis. Lo otro que se ha empezado a trabajar, digamos, en lugares de alto riesgo, es que haya grupos de apoyo de compañeros de trabajo y se ha hecho mucho crisis en educación. Entonces, que la gente esté enterada de cuáles son las políticas y las normas, de que la gente aprenda a lavarse bien las manos, a aislarse, porque eso se ha visto que es muy efectivo para evitar el estrés en ciertas poblaciones especiales. Gente que está expuesta a pacientes con el COVID, la gente que trabaja en el área administrativa, en servicios de salud, entonces se hacen charlas y se hacen también recomendaciones desde la salud mental para que haya cuidado de los cuidadores entre los mismos gente que trabaja. Entonces, si uno ya sabe que hay un profesor que está solo, que es como muy obsesivo con sus cosas, entonces la gente está pendiente porque a veces se ha visto también que se exacerban muchos rayos de personalidad. Entonces, se ha empezado a hacer como charlas de sensibilización y eso para que se estén pegando entre los compañeros y si la persona no se da cuenta de que está como entrando en crisis, sea el compañero de trabajo el que le insisto un poco en esa situación. Profesores, eso les quería preguntar, de pronto uno a veces no es tan consciente de que está presentando algún tipo de alteración mental, ¿cuáles son esos signos de alarma que nosotros debemos de tener en cuenta para decir realmente necesito ayuda y debo de comunicarme con la universidad? Pues hay como unos estándares grandes de señales para ir como al especialista y es que de pronto usted esté muy cansado o muy intenso en la casa, normalmente va a haber discusiones y desacuerdos por la convivencia, entonces lo normal es que la gente trate de solucionarlo y se haga como sus acuerdos, pero si ya la persona se vuelve muy irritable, no puede dormir, se vuelve excesivamente obsesiva con lo del aseo, con la limpieza, empieza a trabajar horas extras, no puede dormir y eso persiste por más de dos, tres días, lo más adecuado es decírselo y tratar de que la persona como que le baje un poco a la intensidad y si ya no puede, pues sería empezar a activar alguna de estas líneas para poder buscar la ayuda para evitar que se llegue a un colapso nervioso. ¿Profesor Hernández? Sí, gira en torno a esa autoevaluación, a ese monitoreo que uno debe realizar todos los días. Cuando uno empieza a realizar conductas o a tener pensamientos disfuncionales que no funciona, que se aparta de la cotidianidad o desadaptativos, que no logra una convivencia con los seres que le rodean, con los vecinos, con la familia, en la relación con los compañeros, con los profesores, toca acudir a un profesional o toca ponerle atención porque se está gestando un problema de salud mental. Entonces es simple, cuando yo en el monitoreo logro detectar pensamientos o conductas disfuncionales, desadaptativas, tengo que buscar ayuda. Profesor, yo creo que esta situación igual nos ha pasado a todos, que es que nos ha producido estrés porque los cambios, todo lo que hemos vivido, el tema de los horarios, a veces sentimos que hay mucha más carga laboral. ¿Cómo evita uno el estrés en una situación de esta? Es un estrés agudo, entonces uno tiene que trabajar duro, pero también tiene que descansar muy duro, entonces descansar muy duro y retomar cosas que a uno le gustan, leer la música que le gusta, hablar con los amigos, conectarse con otras personas y hablar de otros temas, tener como sus espacios para el descanso, sus espacios para el trabajo, hablar de otras cosas con los amigos, porque hay gente, porque si no uno se va recalentando, entonces va a entrar como en un síndrome de recalentamiento y ser consciente con ese autochequeo personal diario, hombre, estoy como cansado, voy a bajarle a eso, me voy a desconectar por un tiempo, hay cosas que uno no puede hablar en familia o con los amigos, entonces tener como diferentes escenarios y pues esos escenarios toca hacerlos un poco aquí por videoteleconferencia, entonces ha cambiado mucho los hábitos de reunirse de los amigos, de pronto tomarse un tinto, ya no puede usted salir de una cafetería, entonces toca tomárselo cada uno frente a su computador y cosas así. Profesor, hay un tema, también es el miedo que ha generado el vivir realmente la incertidumbre, también es ese sentimiento, ¿cómo controlar uno el miedo en un momento de estos? El miedo, para eso toca tener claridad, que cada uno sea como consciente y autodisciplinado y autoresponsable de cuáles son los riesgos que yo tengo y cuáles son mis riesgos, entonces viene mucho como la disciplina personal y la consideración por el otro, por eso dicen que por ejemplo el éxito que han tenido muchos los coreanos y los japoneses en eso es que son culturas de trabajar mucho por el grupo, entonces la gente es muy cuidadosa de no estorbar y de no contrapensar a las otras personas y es lo que está pasando un poco digamos con nosotros aquí, con las ciertas zonas y ciertas partes donde ha habido digamos como que el virus se ha disparado más porque la gente no guarda el aislamiento, empiezan a haber reuniones clandestinas, la gente como que tiene un sentido de no responsabilidad, entonces ha tenido que ya subirse a toque de queda y otras cosas, entonces uno tendría que como que ser consciente de eso y tener claridad que realmente de esto vamos a sobrevivir, van a haber ciertas digamos enfermedades y ciertas personas que no lo van a hacer, pero en la medida en que se consigan como estas normas y se hagan los manejos con mucha disciplina y mucho juicio, pues todo el mundo va a quedar, puede ir quedando en ese gran 80% que va a pasar y se va a infectar con lo que han denominado como esa inmunidad del rebaño y no se va a complicar tan fuerte como otras cosas, ahora si uno ya tiene un factor de riesgo, le toca tener un nivel de autocuidado mucho mayor y de responsabilidad personal y social. Profesor, usted tocó el tema del autocuidado, uno cómo tiene autocuidado de salud mental? Autocuidado de salud mental, estar uno haciendo lo básico de la salud mental, que es tener espacios de descansar, de compartir, de relajarse, lo que hablaba el doctor Fabián hace un rato, importantísimo seguir estudiando, ocupar la mente en otras cosas y no obsesionarse con el aseo, con las estadísticas, porque en eso se ha visto que, entonces uno tiene que ir eso y ser muy, y tener como el acuerdo tácito con sus miembros cercanos, de familia y los amigos, que si alguien le nota a usted alguna cosa que se le está exacerbando, le comenten. Y usted tener pues la precaución y la, digamos, inteligencia de buscar a la ayuda en ese momento. No duermo mucho, me estoy estresando, estoy comiendo en exceso, estoy perdiendo el genio, entonces necesito volverme a autorregular. Profesor Hernández, yo quería preguntarle a qué se debe orientar, cómo se debe orientar la atención psicológica en tiempo de crisis, cómo tiene que, cuáles deben ser esas características de esa atención en esos momentos. Sí, lo que se apuesta en estos momentos es ayudar a dar un puente, una mano a alguien que está pasando por un momento de crisis. Por lo tanto, esta atención debe ser muy cálida, debe resaltar ese elemento humano y no ser visto como un paciente o como un número más de atención. Eso se resalta en toda la dirección de bienestar, en la atención de nuestros pacientes. Adicional a esto, no solo se indaga por los signos y síntomas de nuestra población universitaria, sino también por su familia. Muchas veces nuestros estudiantes son cuidadores primarios de sus padres, de sus abuelos y son los que tienen más conocimiento para sobrellevar estas situaciones de tensión. Adicionalmente, toda consulta, todo ejercicio de orientación debe generar una respuesta, una conducta o un resultado de ejecución frente a lo que este paciente o este estudiante está requiriendo. Bueno, profesores, muchísimas gracias. Quisiera preguntarle si tienen algo más que agregar, profesor Hernández. Sí, claro, me gustaría agregar las líneas de atención para la población universitaria, las cuales no tienen ningún costo y todos podemos acceder en caso de necesitar servicios de salud mental. La línea de UNESCUCHA, que opera 24 horas al día, 7 días a la semana, todo el año, es 350-590-4847. Reitero, 350-590-4847. El correo electrónico para solicitud de citas por UNESCUCHA es unescucha-feboc-unal.edu.co Y también una línea de emergencias en caso de que se llegue a requerir una emergencia de carácter psicológico, está habilitado los 5-8, la cual se accede por, marcando el 3-16-5000, extensión 8-8-8-8-8-8, los 5-8. Muchas gracias. No, profesor, muchísimas gracias a usted, a profesor Cote, por habernos acompañado en este programa para hablar de ese tema tan importante. Nos vemos en la próxima ocasión para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.